Los titulares de los periódicos de circulación nacional en la República Mexicana decían congelan las cuentas a Lozoya y también AMSA. En el caso del Reforma decían van contra Lozoya y AMSA por tranza. Esto está padre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Alonso Ancira con un negro historial. Problemas que ha tenido en 1993 hasta 2019. Uno tras de otro. Todo lo que ha sido AMSA se tuvo que ir a refugiar a Israel. Muchas cosas. Aquí vienen muchas cosas. Si usted quiere leerlo, lo puede ver en el portal del Reforma. Pero ahora ya no. Ya lo detuvieron y lo aprendieron allá en Palma de Mallorca. ¿Por qué lo aprendieron en Palma de Mallorca? Pues la policía española lo aprendió. Y ahora yo no sé qué entendemos por calabozo. Porque dicen está detenido y ya está durmiendo en el calabozo. Aquí el calabozo es como señal de castigo. A lo mejor entre los españoles calabozo es la crujía. No lo sé. Pero bueno, ya está en la cárcel. ¿Cuántos meses va a quedarse ahí? Porque estamos en un proceso de extradición. Tiene que presentar documentación. El gobierno mexicano tiene que contestarlo y, perdón, evaluarlo primero a los españoles, evaluarlo y después responder. Y total que nos podemos ir de aquí a los próximos seis meses. Pero esos seis meses están en la cárcel. Esos seis meses no puede salir. Esos seis meses queda completamente detenido hasta que lo extraditen a nuestro país. Lozoya. Orden de aprehensión. Pero a todos les han preguntado hoy a los diferentes servidores públicos cuántas, cuántas, cuántas cuentas le congelaron a Lozoya. Nadie ha podido decir, bueno, le congelaron la cuenta a su hermana, le congelaron la cuenta a su esposa y le congelaron las cuentas a él. Se habla entre, se habían dicho primero que eran 13 cuentas y después se dijo, no, ya nada más tiene 10 cuentas y muchas de estas las tiene allá en Europa. Pero congeladas todas. Entonces no tiene derecho a tomar cinco centavos porque no los puede sacar. ¿Dónde está Lozoya? Bueno, dice Cuello Trejo, que es el abogado, que no ha salido del país. Hay otras versiones que dicen que huyó a Alemania. Nadie ha podido constatar ninguna de las dos. Pero el que no ha salido, bueno, pues pensemos que tienen razón. Pero, Ninín Canayín, ¿qué relación tiene Ancira con Carlos Salinas de Gortar y quién lo protege? No, esto está de la pregada. A ver, fíjate lo que representa Ancira. Ancira es la, bueno, pues todo lo que tiene que ver con, es que esta está muy padre, con AMSA, con Altos Hornos de México. ¿Sabes por qué descubrieron lo de AMSA? Dice Santiago Nieto que encontró en un sitio que decía AHM. Y dijo, AMSA. Y ahí se fue la investigación. ¿Qué pasó con Santiago Nieto cuando estaba haciendo la investigación de todo lo correspondiente a Odebrecht y que recaía sobre Emilio Lozoya? Llegó Emilio Gamboa y le dijo, ¡fuera! Y lo corrió. Lo corrió de la FEPADE, porque iba muy avanzado en su investigación. Ahora, Emilio Gamboa tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué no te has puesto tu pijama ya desde noche? Nino, saludos. ¿Y qué parte del país va a la confiscada a Odebrecht? ¿Van a, va a lo confiscado a Odebrecht? No lo sé. Hola, Nino, Nino desde Guerrero. ¿Crees que acepten el amparo a Odebrecht? No, el amparo sí se lo aceptan a todos. El amparo sí. ¿Dónde está Emilio Gamboa? Escondido en una coladera. Fíjate, él tiene problemas. 41 años que estuvo mamando del presupuesto. Hace 41 años que era un pobre diablo. Era el secretario de Genaro Borrego, pero secretario. Y Genaro Borrego era el secretario particular del secretario de Programación y Presupuesto. O sea, era un empleadillo, un burócrata de quinta. Y de repente se convierte en un hombre archimillonario. Plataformas de Pemex. Bueno, tiene todo, tiene todo. Las gasolinerías no se diga. Pero ¿por qué tantas gasolinerías? No lo sé. Bueno, saludos desde Veracruz. Saludos, Nino, dice Jesús. Salvador, Carmen. Hola, Nino. Besos, Carmen. Saludos desde Davas. González, González, González. Gamboa es hasta dueño de plataformas. Sí, una plataforma de petróleos mexicanos. Nino, felicidades por el nuevo formato de tu programa. ¿Qué pasó con el Primor? Pues, mira, yo ya no sé. Lo del Primor creo que aquí se va a caer. Los chayoteros caían por el caso de Lozoya, Ancira. A ver, cuidado con esto de... A mí me tiene impresionado lo de los, pues, estos señores chayoteros. Porque todos recibieron dinero de publicidad. Nadie recibió dinero de chayote. A ver, ya quedamos que la publicidad es cuando ellos quieren la difusión del gobierno. Eso es válido en todo el mundo. Pero proteger a Peña Nieto, proteger a Luis Videgaray, proteger a Pemex, proteger al Seguro Social. Saludos Puebla, saludos a Puebla, Nino. Estaba leyendo en un periódico de los chayoteros. Tú fuiste el más barato. No, no fui el más barato. Ya lo dije en muchas ocasiones. Quiero agradecer, si usted se mete a mi cuenta de Facebook, tengo 532 mil vistas en mi programa aquel que duró 15 minutos en el Zócalo. En el que dije, estas son mis facturas, presidente. Estas. Todas las facturas de radioinformación. Y ninguna, ninguna llega al millón de pesos. Ahí dicen que hubo una factura mía de un millón seiscientos mil pesos. Pero me puse en contacto con lo... ¿Qué opinas de lo de Ricardo Rocha? Bueno, Ricardo Rocha fue a ver lo de su asunto. Pero yo también quiero ir a ver lo de mi asunto. Pero parece que como que es muy complicado ir a ver lo de mi asunto. No sé por qué. Nino, en Puebla no a Barbosa. Pero, a ver, yo me pregunto esto. El señor del INAI, que no puedo decir su nombre. No puedo decir su nombre, fue lo único que me pidió. Nino, nosotros teníamos 15 nombres de chayoteros. Le habíamos dicho a la presidencia que íbamos a poner top ten. Y dijeron, ¿cómo vas a poner top ten si son 15? Bueno, entonces no le ponemos nada. Eso es lo que nosotros enviamos. ¿Qué hizo Jesús Ramírez Cuevas cuando recibe esto? ¿Por qué lo inflan y ponen a treinta y seis chayoteros? Y en mi caso, yo quedo en el último lugar. Ya estoy en el lugar treinta y seis. Con seiscientos cincuenta y tres mil pesos. De una factura de radio. Un millón seiscientos cincuenta mil. Un millón seiscientos cincuenta y tres mil. De una factura de radioinformación. Sacó todas mis facturas de radioinformación. No tengo una sola factura de un millón de pesos. Ni una. De nadie. De nadie. Pero peor todavía. No tengo ninguna del gobierno. Porque Peña me detestaba y me odiaba. Me había vetado. Le había pedido a Pancho Rata Aguirre Gómez que me corriera. ¿Cómo carajos me iba a dar dinero? Entonces, yo creo que aquí Jesús Ramírez Cuevas, pues algo le hizo a esta información. Porque yo no tenía por qué aparecer ahí. No debo de aparecer ahí. No debo de existir ahí. Yo tengo que ir a ver al presidente de la república para decirle. No estoy de acuerdo porque las facturas de radioinformación no dicen absolutamente nada de que recibí dinero. Y a usted le consta, cuando lo vine a ver, de que me había vetado Peña Nieto durante seis años. Y si me vetó seis años, ¿cómo me iba a dar? Un millón seiscientos cincuenta y tres mil pesos. Ahora. Cállate, ni te va a dar. Ya te va a dar. Ni no te decepcionó. No hablo ahora que te exhibió en la lista después de que le limpiaste las gotas. No, no me decepcionó porque él no lo hizo. Ni no se robaron tu chayote. No creo. No, porque yo había pensado, pues alguien se robó mi chayote, pero no se lo pueden robar porque si está facturado. El único que podía facturar era yo. Por fin están cayendo las primeras piezas del dominó de la corrupción. No la niego. ¿Cómo es que se está poniendo las cosas hambre? Pues bien, ¿no? Vetado y silenciado y le dan dinero. Pues vetado y silenciado y le dan dinero. Pues es incongruente. Es incongruente lo que dicen, ¿verdad? ¿Cómo te van a dar? Si te detesta parte del fraude, ¿por qué lo pusieron a tu nombre? Yo no creo que por qué lo pusieron a mi nombre. Cuidado. Yo creo que el que recibió la lista de los 15, pues puso de su ronco pecho a muchos. Y dijo, y al pinche Nino también. Pero un millón seiscientos mil, si no está la factura. Ahí están todas las facturas. Yo quiero ir, dejarle todas mis facturas al señor presidente de la república. Todas. Todas las de radioinformación. Para que vean que no hay una sola que rebase el millón. Pues ni una. ¿Sigue Peña a la cárcel? No, no creo. Tú no eres chayote. No inventes totalmente incongruente. A ver, pero fíjate por qué es incongruente. Si estaba yo vetado por Peña, ¿cómo iba a dar dinero? Si estaba yo vetado por Peña y le había pedido a Pancho Rata Aguirre Gómez que me corría de Grupo Radio Centro, cuando Grupo Radio Centro hacía lo que el presidente le decía. Ah, también ahora, ¿verdad? Hace lo que el presidente le dice. El presidente le dijo, quiero que me contrato. Sacaron a Aristegui y a Pepe Gutiérrez y digo, sí, porque los corrieron, porque los corrieron. A ver, ¿por qué los corrieron? ¿Qué? Porque lo había pedido Peña. Peña solo daba a quien le aplaudía. No, él es coño. Fíjate que no, si tú ves las fotografías de los chayos, de los chayoteros, cada vez que están en las reuniones con él, bueno, se mueren por tocarlo, por decirle, aquí estamos, señor presidente, muchas gracias. Saludos desde Amealco, Querétaro. Nino, este, pregúntale, ¿qué? Nino, es que no están muy chiquitos los detalles. Nino, ¿es verdad que recibiste un millón de pesos? No, era un millón seiscientos, pero no lo recibí porque la factura no... La empresa es mía. Nino, ¿va a caer tu cómplice Diego de Luna? ¿Qué mi cómplice? Ve a reprocharle a AMLO como lo hizo Rocha. Sí, pero no me dejaron entrar a la mañanera. Ah, no, no me dejaron. No, pero a lo que fue Rocha no fue a reprocharle de lo de los chayoteros. Fue a reprocharle que le estaban quitándolo del canal de congreso para dárselo a un cuate de Claudia Sheinbaum. Eso era. ¿Por qué crees que no hayan incluido a otros chayoteros típicos? Yo creo que ya están ahí todos. En verdad, yo no creo que haya más. Ya, si pueden ser otros chayoteos, no sé quiénes sean. Nino, Canún, a ti te creemos. Hay quienes nada más les gusta estar llegando. Ya lo explicaste con peras y manzanas. ¿Te embarraron solo para cuadrar los gastos? No, me embarraron para joderme. Esa es la palabra. No encuentro otra. Peña se lo daba. Ve mañana y dile. ¿Ves quién se lo van a dejar entrar? ¿Lloró Rocha? No lo sé. Saludos desde Nueva York. Lo vi, pero no vi que lloraba. Dije que estaba encabronado y estaba enojado. ¿Cómo se llama tu empresa Radio Información? Insisto en que hay que echarle pleito a Ramírez Cuevas. No, no, hay que echarle pleito. A lo mejor cuando le entregaron todo, pues ya se lo habían dado rasuradito. Pancho Rata te quedó de ver más que el chayote. A ver, fíjate. Pancho Rata me robó 139 millones de pesos. Y aparte me robó cinco meses que no me pagó mi sueldo. Usted es más que el chayote. Qué bueno que lo dijiste. Ay, ay, ¿qué? Nino, ay, ya que me tocó verte vivo. No entiendo. ¿Por qué no te dejan entrar en la bañanera? Porque no pertenezco a ninguna empresa. Y como no pertenezco a ninguna empresa, no me puedo registrar. Tenía que registrarme de la empresa que represento. Tenía que tener toda la información que se requiere. Pero no represento a nadie. No soy Televisión, no soy Televisión Azteca, no soy Cadena 3, no soy Radio Fórmula, no soy Radio Centro, no soy nada. ¿Se te acabó el chayote? No, nunca empezó el chayote. Cuidado. No se acabó. Pero para el pinche millón seiscientos mil pesos que me pusieron, era así como, vamos a ponerle eso nomás para joderlo, para que quede marcado, para que quede, que sí aparece en la lista de los chayotes. Pero cometió un error garrafal, poner el nombre de la empresa con la que había, se había facturado. Entonces, es donde me quedé atorado. ¿A quién representas? Yo no represento a nadie, anéxate a sin censura. Saludos Nino desde el puerto de Veracruz. Nino Rocha, te chingó, te dijo quítate que hasta ahí te voy con todo y rodilleras. Mira, a mí me gustó la presencia de Rocha y si se puso rodilleras, pues qué bueno. Yo sí me puse rodilleras, pero no me molesta. Hace diez mil millones de años ya estabas en la radio y en la tele. No, hace ocho mil millones, porque hace diez mil millones empezó. Ah, ya en México ya había universidades, ya me acordé. Nino, mañana voy a ir a la mañanera a quejarme porque no te dejan entrar. Patricia, te lo voy a agradecer. Nino no quiere, así para ti. Nino nada más quiere dejarle las facturas de su empresa y salirse. No quiero entrar en discusiones de que si el culpable es Jesús Ramírez Cuevas, que si el culpable es fulano, no me vale más. Yo no quiero la cabeza de nadie. Yo lo único que quiero es que borren el lugar 36 puntos. Difamación que no mancha tizna, pues sí. El escándalo es la concentración de recursos en unos cuantos. No mames, hay de 254 millones y hay uno de un millón seiscientos mil. Ahora, ¿por qué con un millón seiscientos mil chayote presidencia con un millón seiscientos mil? Pues qué pinche peña que esté dando un millón seiscientos mil para que lo protejan. Porque recuerda que la protección se da a través del chayote. Y en el caso de la publicidad, la publicidad es la difusión de los programas del gobierno, que es distinto. Saludos, Nino, y vámonos para adelante. Bueno, este, mándame un saludo, dice Alberto, te mando un saludo. Diles que vas de parte de la empresa del chayote para que entres. Eso estaría bueno. Vengo de Chayote S.A. Mándame un saludo, Alberto. Alberto, te mando un saludo. Saludos, Nino. Es que están re chiquitas las veces, no sé por qué me las pusieron tan pequeñitas. Te queremos, Angélica, te mando besos. Ya viste, somos casi mil personas viéndote. ¿Sabes que estoy impresionado, Diana? Esto es impresionante. El día que fui, vean, dice, Peña Ratero, no soy tu chayotero. Así se llama el programa. Peña Ratero, no soy tu chayotero. 532 mil. Medio millón. Bueno, hoy me preguntaban si alguno de mis otros programas había tenido esa presencia de medio millón. El único que tuvo un millón y medio fue el de López Obrador. Cuando fui a ver a López Obrador, tuvo un millón y medio. Pero no eran míos. Fue porque era López Obrador el presidente y entonces, puta, se fue hasta arriba mi intervención. Un millón y medio. Y de ahí brinco hasta 500 que tengo ahora. Bueno, estoy muy emocionado y estoy muy entusiasmado gracias a la gente que me apoyó. Eso es lo único que quería yo decir. Este, no dejes que Rocha, ¿qué? El único protagonista de Las Mañaneras eres tú. Claramente dije que era publicidad y otros chayotes. No quiere decir que todo era chayote. No, pero yo, a mí no me dieron publicidad. No, no tengo publicidad. Si fuera publicidad, diría yo, bueno, mira, yo hice estos contratos de publicidad para difundir la imagen. No tengo un pinche contrato de publicidad. Ni uno. Ni uno de, ¿cómo se llama? De Peña Nieto. Este, y el otro sí, ese sí. Saluda, Menino Cruz, saludos. Dame tu opinión sobre Lozoya y otro. ¿Crees que sí toque la cárcel? Lozoya va a la cárcel. Pero ahora va a la cárcel, no porque lo estemos deseando nosotros. Vamos al 2016. 2016 viene llegando Peña con Lozoya. Después de visitar los Emiratos Árabes fueron a ver y hablar de petróleo. A discutir de petróleo, a recomendar acciones de petróleo. Llegando acá, lo corren. Y entonces sale la versión, un fake news, manejado por la presidencia de la república diciendo lo despidió Luis Videgaray. Y todos le creímos. Pide el paro a Lord Molecula que haga el paro. Los chayoteros siguen ladrando. Los chayoteros tienen que ladrar para que demostraran que de veras son honrados. Pinche Rocha casi me hace llorar, dice Enrique. Mira, hoy estaba yo viendo que decían que había durado nueve minutos su intervención. Que había sido una lectura de nueve minutos y que también había sido una intervención de siete minutos de improvisación. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Que si uno tuvo más minutos o menos minutos. No, yo creo que no. Yo creo que estar presentes, yo le reconozco de que estuvo ahí a Ricardo Rocha. De verdad, es que no es tan sencillo. Yo les quisiera preguntar a los chayoteros por qué no van y se presentan en la mañanera. Y le dicen, señor presidente, no es cierto lo que me estás diciendo. Yo no soy chayotero, señor presidente. Aquí hay un error, señor presidente. A mí nadie me dio tantísimos millones de pesos. Resumen, Nino, ¿gastaste dinero público? ¿Sí o no? ¡No! Ya, punto, se acabó. No, no, no. ¿Qué carajos? No tengo que estar en un confesionario, no tengo que estar declarando constantemente. Cada vez que hago un programa me dicen, sí, utilizaste dinero, ni cinco centavos del pinche peña. Ni cinco centavos. No soy a la cárcel porque casualmente hay elección. No lo alcanza, pero ni en helicóptero. Y mira que los helicópteros no son de buena suerte en Puebla. 57, 28 y el del PRI, 15. ¡Ay, lo del PRI está bonito! Mira, esta es una... Esta es... ¡Ay, qué buen sea! Esto es maravilloso. Todos estos son los del PRI, son los once gobernadores. No está Claudia Pavlovich, porque ella está con Pepe Narro. Todos ellos, por instrucciones de Enrique Peña, dijo Enrique Peña, yo quiero que sea Alito Moreno. Ahorita te vas y los convocas en Toluca, Alfredo del Mazo. Ya sabes que Albedo del Mazo hace lo que... Es que Albedo del Mazo no sé para quién trabaja, si para Peña o para Rópez Obrador, porque cada vez que hay un evento en contra de Peña, va él. Cada vez que hay un evento en contra de alguien, va él. No habla, pero va él. Ahí está, en el mero centro. En el mero centro y en Toluca, dice, los gobernadores del PRI van por la unidad. Es que este es el problema de los gobernadores del PRI. Este es el problema de los presidentes del PRI. Este es el problema de los PRIistas. El ADN que tienen no les permite ser demócratas. ¿Por qué? No pueden. Entonces, dijeron Alito Moreno, porque Alito Moreno, este es el discurso de Alito Moreno cuando estaba Peña. Señor presidente, lo llevo en mi corazón. Aquí los campechanos lo queremos mucho. Queremos que regrese constantemente, porque lo queremos mucho, señor presidente. Bueno, yo me puse las rodilleras. Este no se puso, no sé qué carajo se puso, pero se arrastró fuerte, compreña. Pero sale y después se convierte en I'm Lover. A ver, ¿quiénes son I'm Lover? I'm Lover es, pues yo veo al pedido del mazo que a todos lados lo lleva y lo torea López Obrador y le levanta la mano y es así. ¿No lo has visto? El otro es Omar Payat. Ay, no. Y el otro, Salito Moreno. Seremos testigos de una burla más a la justicia mexicana. No nos enoja que seas chayotero, no nos enoja que seas tan barato. Fíjate qué horrible, ¿eh? Ni soy barato, ni soy chayotero. No me voy a enojar. No me voy a pelear. Creo que lo que querían hacer es que del mazo es un pelmazo. No, yo tengo dos votos, uno malo y uno bueno. Bueno, voté por del mazo, que de lo que estoy arrepentido de ver que es un pelmazo. Y voté por López Obrador, que qué bueno que ganó la presidencia. Yo nunca me imaginé que iba a ganar la presidencia. Yo estaba seguro que no se la iban a dar. Por favor, dime si tienes confianza que esta vez sí logrará que los vamos a llevar a la cárcel. Este, pues yo creo que sí, puro maricóncito, dice. Se corta mucho la transmisión, el PRI va a morir. No, el PRI está muerto, el PRI está muerto. A ver, Narro quiere ser presidente del PRI. ¿Y? ¿Por qué quiere ser presidente del PRI? Ahora ya es la rally de los PRIistas. El Alito Moreno. Alito Moreno le cargaba el portafolios a Camilo Mourinho. ¿Se acuerdan ustedes? Porque era panista. Hace los negocios con Paco Gil Díaz, cuando era secretario de Hacienda, de POX. Y tienen todo lo que realizan con Oceanografía. Y los negocios con Banamex. Es una encuesta de trabajo a Medina Mora, que era el director general o presidente de Banamex. De Citigroup Paramex. Lo corren del banco por haber permitido la triangulación con Pérez. Entonces, ¿qué es lo que? Me da miedo que no armen bien el expediente, que vuelan una vez más a la justicia. Es que ya no pueden. ¿Sabes quién está armando el expediente? Lo está armando Santiago Nieto, que se lo sabe de memoria. Hoy, dijo él, estamos viendo todo lo del señor Lozoya. No dijo del pinche ratero de Lozoya. Jalipe tiene una muy buena información de las ratas. Ni no te sabe. No, nunca, nunca. Con la gaviota no. Este, ay, no digas pendejadas. ¿Dije pendejadas? Pues sí, pues las digo. Qué raro que hasta ahorita te diste cuenta. Saludos de Jalisco. Vamos bien cuatro. Elbaster y Payat. ¿Qué piensas de la reunión? A ver, mira. Yo creo que Elbaster está haciendo, obviamente, pues sus arreglos. Porque otro de allá del estado de Hidalgo, Murillo Karam, es el responsable y culpable, junto con Peña Nieto, de haberla metido a la cárcel. Esos cuatro años alguien se los va a pagar. Y qué mejor que buscar el castigo o la penalización a través de Omar Payat. Omar Payat está al servicio de quien sea. Albedo del Mazo, pues, ni cuenta se da porque yo no sé si se percata o no. Que regrese Peña lo que se robó. Hola, Nino, ya llegué. Seguirá, seguirá, seguirá Peña, Nino. Mira, yo no creo, lo de Peña no creo que vaya a la cárcel, ¿eh? Lo de los Ollas sí, lo de los Ollas sí. ¿Qué opinas de la entrevista de René Delgado a Cuauhtémoc Cárdenas? ¿La viste? No la vi, no la vi. Y comí con Cuauhtémoc Cárdenas, comí. El día que salió lo de los Chayoteros, comimos en el pie de Cuchón, y ahí pasó una cosa muy extraña. Luego me dijo, ¿por qué en último lugar, Nino? El que mira Cuauhtémoc, algún cabrón me quiso embarrar. Y me dijo, ¿fue Jesús Ramírez? No sé, no lo sé. Contratos de publicidad es una forma de comprar y callar pseudo periodistas. No, porque los contratos de publicidad es dinero que tienes que utilizar y tienes que darlo para que, no para que te, no para callarte. Callarte es para proteger. Eso es Chayote. Pero el contrato de publicidad te dan 10 millones de pesos a Televisión, o 20 millones de pesos a Televisión Azteca. ¿Para qué para los espos, para todo lo que tenga que ver con eso? Lee este Nino, expediente mal armado de evasión de justicia. Eso sí. Pero siempre lo hemos tenido, pero ahora con... Yo tengo mucha confianza de Santiago Nieto. Santiago Nieto está ardido que lo corrió el pinche gambúa. Eso lo tiene enfermo. Porque lo corrieron cuando iba tan avanzado en la investigación de Odebrecht en relación a todo lo que tenía que ver con Emilio Lozoya. ¿Qué hizo Emilio Lozoya? ¿Qué hizo Emilio Lozoya o qué no hizo? ¿En dónde está el dinero? ¿Está en Andorra? ¿Está en Panama Papers? ¿En dónde quedó? Sus cuentas, de 13 cuentas ya, 10 cuentas le congelaron, que eran todas las que tenía, y congelaron las de su esposa y las de su hermana. ¿Tienes más influencias que el dueño de altos hornos? No. La Robles debe estar temblando. Yo creo que la Robles debe estar temblando porque le dijo, no te preocupes, Rosario, cuidado, que va a estar del carajo esto. No dejes que Rocha busque ser protagonista, es antagonista. Pero no es una... A ver, yo no estoy compitiendo, ni quiero competir con Rocha, ni con nadie. El que vaya al mañanero, qué bueno. Eso no me preocupa, eso no me inquieta. El chayote es para que invierten enfermedades, violencia, contaminación, todo es que hay en lo importante. Pues te haces güey. ¿Por qué? Porque te estás dando tu chayote y entonces vendes tu editorial. Tu editorial es tu cerebro. Pero, a ver, hoy dijo una cosa, padre el presidente, dijo, de un político que se hizo la cirugía plástica y quería la naricita como la de Peña. Imagínate. Bueno, Peña ha sido la burla constante y permanente. Yo me acuerdo cuando Amalio Pabllo Beltrón le hicieron la cirugía plástica, se la hizo López Infante, que es de los mejores, pero se le pasó la mano. Lo dijo así, entonces lo jaló mucho. ¿El chayote es una pandemia nacional? No. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Si esta vez nos salen de la casa, demostrarán que no son mediocres y que al fin tenemos justicia. Cuando caiga el primero, a temblar los demás. Mira, si cae Lozoya, el primero que va a temblar, se apellida Romero de Chambos, porque va a salir también de Petróleos. Otra cosa que se les ha olvidado. Hemos estado viendo y observando todo lo de Lozoya, pero Lozoya era consejero de OHL. Lozoya hizo los negocios con Montiel de OHL. Lozoya junto con Reyes Heroles, que después fue, que había sido, perdón, no después, que había sido anteriormente director de Petróleos, eran consejeros de OHL. Y son los que están negociando con Montiel. Esos negocios con Montiel, o ese modelo de negocios que hicieron con Montiel, fue el modelo de negocios que hicieron con Peña, a robar todo lo que pudiéramos robar. ¿Qué viene a continuación? Que a partir de ese momento aparece Gerardo Ruiz Esparza y empieza a robar a través de la... Pues, es que esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé por qué, Lozoya es la rata mayor, Lozoya es el pez gordo, pues yo creo que sí. En lugar de insultar a los chayoteros, mejor no iban a dejar de seguirlos, verlos y leerlos. Yo creo que perdieron mucha credibilidad a los chayoteros. Eso ya no se puede... Mira, eso ya no se puede remediar. Eso ya sucedió. Pero lo que ya pasó es de que lo de los chayoteros eran 15. Recuerda usted, el INAI mandó 15 a la presidencia de la República. En la presidencia de la República, ¿quién amplió hasta 36? El presidente de la República dice, doy mi palabra de honor que yo no fui. Yo sí le creo al presidente, pero alguno de sus empleados sí fue. ¿Qué opinas de la suspensión de las bañaderas en los estados donde hay elecciones? Está bien, eso está bien. Eso está bien porque no es que se vaya a promover, pero bueno, pues para qué le mueves. Van a hacer de aquí al 2 de junio y se acabó. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con las redes sociales? Anteriormente, cuando empezó todo esto, el miércoles era el último día que podían hacer propaganda política los partidos políticos y los candidatos. Último día. Pero, ¿qué pasó? ¿Y las redes? No, las redes pueden reventar al güey que sea el día de la elección. Este, ay, Dios mío. Cuando Porfirio era presidente celebrando el Día del Periodista, les regaló, les mandó a traer unos, no, los chayotes, no, no es así, no, no es así, no es así. Mira, yo he escuchado las versiones a través de la televisión de que Miguel Alemán lo había hecho. No, no, tampoco fue Miguel Alemán. Porfirio, no, tampoco. Cuando él manda a traer los chayotes a Orizaba, imagínate, dice, vamos a regalárselos a los periodistas, pero nunca pensaron que se iba a quedar el alusivo de chayoteros, ya como despectivo. Entonces, Porfirio Díaz es el que regala a los primeros chayotes a través de su, pues no sé si eran directores de comunicación, porque pues no sé ni qué es director de comunicación, que viva el super Nino, dice José Manuel. Hola, Nino, salúdame. Tenía mucho de no verte, pues porque no hablas, María, te mando un beso. Un saludo va, Nino. Elba González. ¿Te enojaste con Abro por lo de la lista? No, es que no, Abro no, 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 no me enoja. A ver, nunca me he enojado con Abro. Yo siento que lo que hicieron en el momento que llegó a la presidencia, alguien, mano negra. Y no nada más los míos, porque de 15 a 36 fueron un chorro. Pero a mí me metieron así ya de final. Y meter el nombre de la empresa, esa fue una tontería. Si no me hubieran metido el nombre de la empresa, no tengo manera de salvarme. Porque me hubieran dicho, sí, no te hagas güey. Claro que lo facturaste con otra empresa. El que te acusa, que te lo compruebe. ¿Quién es la mano negra? La presidencia de la república, alguien le hizo la mano negra. ¿Qué opinas? Que no haya mañaneras para no incluir en la temporada electoral. Creo que está bien. Se ampara a Lozoya, aunque se ampare. Ya esto, ya no lo paran. Mira, ¿qué va a ser Cuello Trejo? Dijo Cuello Trejo. Yo quiero saber en qué está y en qué vamos. Para saber cómo va a ser el amparo. Eres puras promesas como el Mesías Cháyra le prometió una beca y tú la beca en la escuela. No, pero la escuela, no. La escuela era de la ratera esta de Yanín. No, no, no. Nunca fue mi escuela. Nunca fue mi escuela, ni tuve una escuela. Y si hubiera sido mi escuela, claro que lo hubiera yo aceptado. ¿Cuál fue el director de comunicación más chayotero? David López. David López. Mira, yo creo que Otto Granados, que era 50-50, que era el secretario de Educación, él fue chayotero con salidas de Gortari, porque fue su director de comunicación, y fue también director de comunicación de Montiel. 50-50. Pero el número uno, ni no el número uno, nadie me ha dicho, ¿cómo va a ser el número uno? ¿Cómo va a ser el número uno? Por un pinche millón seiscientos mil, ¿qué va a ser, hombre? Pero fíjate, fíjate, ¿qué pasa con David López? David López es un inepto. Dime cuándo viste a David López hablando ante los medios de comunicación, dando una conferencia de prensa, en nombre del presidente Peña o del gobernador Peña, porque era bien que cobraba cuando era gobernador. Fíjate, se mamó los 12 años. Bueno, no, porque pusieron al final a Eduardo Sánchez, que era el abogado de MBS. Cuando corren acá en Aristegui, mandan de MBS a Eduardo Sánchez, que era su abogado, y ya, para cubrir a Peña. Bueno, compruébamelo, compruébamelo. Pero, a ver, esto es muy sintomático. David López hizo muchísimo dinero siendo un verdadero inepto. ¿Qué les decía a los periodistas o a los conductores de la televisión? Te voy a dar tanto y te mando la mitad. ¿Por qué la mitad? Porque es 50-50. Eso era todo lo que arreglaba. Él no hablaba de que si Peña era bueno, malo, regular, maldito, desgraciado. Compruebamelo, te sembraron un chayote. No, no me lo sembraron. Ni siquiera lo sembraron porque, fíjate, tú estás en la lista, tú no, mi niño, tú no. Estoy en la lista, pero, puedo salir de esa lista porque esa empresa es mía y no facturó nunca. No tiene una pinche factura de un millón de pesos. Entonces, te debo salir de un millón seiscientos. Carajo, tuve que descargar Periscope porque en Facebook no me lees y aquí también soy ignorada. ¿No crees que al quitar las mañaneras censuran al pueblo es regresar a ver TV abierta? No, no. Nada más es por lo de las elecciones. Alonso estaba pero ya convino con el INAI. No, no, yo no conviene con el INAI. Yo fui a preguntar al INAI por qué carajos estaba yo. Eso fue lo único que pregunté. Y entonces, algún ardido de presidencia. Siempre hay un pendejo que siempre, perdón por el término, es que ni no quiere ser director de comunicación de López Obrador. No quiero ser director de nadie, ni quiero dedicarme a la política, ni me interesa dedicarme a la política. Si yo hubiera querido estar en la política, hubiera entrado desde la presidencia municipal de aquí de Atezapán, de Zaragoza, que me lo ofreció Emilio Chuaipet, que está vivito y coleando. Y como le dije que no, mi compañero se la voy a dar a Puente. ¿Quién era Puente? El que le vendía los anuncios de Excelsior. Ese era Puente, Felipe Puente. Me leíste, dormiré tranquila, I love Ninín, Chayotín. ¿Ya hablaste de Rocha en la mañanera? Sí. ¿Por qué hablé de Rocha? Porque lo que hizo, lo hizo bien. Nino, ¿eres Trending Tropic? Sí, pero mira, es que no es eso. Yo creo que lo de Rocha, el haber regresado, porque hoy lo estuvieron jodiendo de que él había leído todo el tiempo. Bueno, pues leyó, ¿y qué? Ya, mira, a mí me pone de malas que a todo el mundo lo trae, a mí, porque le dije, gracias señor presidente, necesitaba rodilleras, eres un arrastrado. No, no soy un arrastrado, estoy agradecido de que, qué bueno que ya se largó Peña que me hizo la vida imposible. Ahora, nunca me peleé con Peña, jamás me peleé con Peña, nunca tuve un pleito con Peña. Peña iba a mis programas enviado por Arturo Montiel para que se fogueara. Ni no cásate conmigo, Ana, cuando quieras. Haces que no me lees, ya responde, te llevaste a Carmen Salinas, a la Carmen Salinas, no, no me la llevé. Es que aquí está muy chiquito. ¿Estarías muy bien como director de comunicación? No, porque no le sé, mira, ser director de comunicación es ser una persona inteligente y dinámica, y yo no lo soy. Bueno, David López es un pobre inepto y es un pobre ratero, y puso a su hijo, a David López también, se llama igual, de presidente municipal de Metepec. El dinero que sacaron son los edificios que están ahí en Acapulco, esos edificios son de él. Oye, pero si estaban muertos de hambre. Cásate mejor conmigo, ni me caso contigo. Nino, no me dejes, dice Ana, me caso contigo. Quiero un hijo tuyo. No, ¿qué pasó? ¿Por qué no crees que Peña puedan enjuiciarlo? Me da la impresión, ay, gracias, María Sofía, ya con eso me hiciste la vida. Porque tuvo que haber un arreglo. Imagínate a Luis Videgaray, a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Mil, en el momento que dijeron, ya nos aplastaron estos cabrones. ni cómo, ni cómo hacerle para decir que nos robaron la elección. ¿Qué te parece? Entonces, pues vino la negociación. ¿Quién hizo la negociación? ¿Salinas? ¿Quién hizo la negociación? ¿Luis Videgaray? Peña no, porque Peña es muy tonto. No sé, alguien. Eres protagónico, donde te presentes. A partir de este momento de la señora de Canón seremos felices con la lana de tu chayote. ¡Ah, ya! Ya hay pelea por el amor de Nino aquí en Periscope, sí, pero con el chayote también, la lana. Ahora, el chayotero es el que criticaba a los chayoteros. Yo soy el chayotero que criticaba a los chayoteros. No, yo nunca he criticado a los chayoteros. Digo que nunca, jamás, me meto con ellos. No me interesa lo que digan ellos, ni me importa lo que digan ellos. Cada quien hace lo que se le pega a la gana. Y cada, a ver, hay noticias que son importantes y hay noticias que son interesantes. Entonces, tú vas decidiendo, pero no son muchas. Ahora, el chayotero, pues no lo sé, no traje el chayotero diciendo, ay, muero por mi presidente, ay, no sé qué, ay, no sé cuántos, ay, no sé lo demás allá, no. A nombre de director de comunicación para que vivimos en los Estados Unidos, yo te nombro director de comunicación. Ándale. A ver, si los hubieran aplastado. Regálame tu lámpara, está hermoso, así te lo regalé. Mis respetos a este hombre, lo han corrido muchas veces por su buen trabajo. Me gusta cómo platican las noticias del día, gracias. Falta el Gober precioso. No, el Gober precioso, mira, el Gober precioso se tardó 13 años, Lidia Cacho. La, la vejaron, la manosearon, la torturaron, la hicieron huir del país. ¿Qué no le hicieron? Mira, cuando fue a mi programa, ella fue a depender su posición y por el otro lado, Mario Marí, maricón, no quiso ir. No, 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 que voy, no, me vayan a lastimar, me vayan a agredir. Nadie lo iba a agredir. Entonces, no fue, pero ella, ella dijo muchas cosas que, que tú decías, ¿qué hacer con una mujer que la hicieron sufrir tanto? Todos con hilo. No aceptes chayote, yo te mantengo, dice Ana. Habla del mazo. ¿Pero qué habla del mazo? Del mazo es un pelmazo. Mira, este es del mazo, el del medio. Así siempre está. Parece como, no sé, no sé, no sé qué sea. Pero hace lo que, ahorita el señor Peña le dijo, quiero que sea Alito Moreno. Y se fue ahí a Toluca y les dijo, todos por Alito Moreno. Y Claudia, la gorra, ¿no? Eso no, dijo no. Ahí me dijo Malio que íbamos con Pepe Narro. ¿Quién da más para robar? El gober es intocable. Ni no, te vi trabajar en el Zócalo. Ay, qué bueno que me viste, Jonathan Cervantes. Mira, te voy a decir, ¿qué me pasa en el Zócalo? Todo el mundo se burla mucho de mí, pero me emociona enormemente. Yo siempre, desde que inicié, he estado en una cabina o he estado en un estudio de televisión, pero nunca he estado ante la gente, jamás expuesto ante la gente. Entonces, cuando fui la primera vez, hace no sé cuántos días, este, me puse muy nervioso y ahora no, me emociona, me emociona, me enloquece el Zócalo. Ver a la gente que te va saludando, que te va haciendo así, no sabes qué emocionante. Le gano en las redes, ni no. Te ganó el protagónico, Ricardo Rocha, pero mira, aquí no es de quién gana a quién. Los dos fuimos que bueno, yo pensaría que también deberían ir los chayoteros, ¿no? Pues si ellos no son chayoteros, si ellos, unirte y exclusivamente, no están utilizando ese dinero para publicidad, ¿qué no se dice publicidad? Debe decir propaganda. Publicidad es Coca-Cola, propaganda política es la parte que nos corresponde a nuestro trabajo. Entonces, no apeles a los burlones, pero me vale, ya mira, no sufro. Espero verte un día en el Zócalo, me avisas para ir. Mira, es que no sé ni, de repente digo, pues órale al Zócalo, a correr. En redes eres el número uno. ¡Ay, me gustó! Si va pulano, los achayotazos lo van a bajar a madrazos. Ya te están haciendo lo mismo que, no, 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 te voy a decir por qué no me lo pueden hacer, porque él sí, ya la fama es así como, como ya, impresentable, impresentable. Mándame un saludo por Panino José Daniel, te mando un abrazo. Supongo que no tienes nada de malo, si es que estuviste trabajando, nada, pues, no sé. ¡Ay, no valí tan soledad! ¿Qué pasó con la demanda que te puso la tigresa por manutención? ¿A mí la tigresa? No, no, yo creo que me estás confundiendo. Ese debe haber sido día sordazo. Mándame un saludo por Panino José Daniel, ya te mandé un saludo. Mendoza Sosa, saludos desde el Puerto Jarocho. Nino, no, el chayotero, él va a te mando muchos besos. Te amo, Nino, eres un excelente. Claudia, yo también te amo. ¿Vas al Zócalo a darte baños de pueblo? No, porque eso es cuando eres candidato a algo. No, no, no me voy a dar baños de pueblo. Cuando eres candidato a algo, te vas a dar baños de pueblo, para decirle a la gente que voten por ti. Ay, Ana, I love you. Palacio Nacional, Nino, sí, sí, de veras, es que es bien emocionante. Y tiene, mira, y cuando te vas a decir la gente, sientes una entusiasmo, bueno, sientes algo muy padre. Algo que yo nunca, fíjate cuántos años tengo en este negocio, y nunca había estado expuesto al aire, jamás, así, de ir hoy, voy mañana, y cada día es más emocionante, porque son personas diferentes, que van pasando, que van caminando, que se quedan, que hablan, y que algunas te dicen que si pueden, las puedes entrevistar, Nino, respétame, no andes de Facilote mandando besos, dice, saludos desde San Diego, Nino, sigue informando. Bueno, pues, ¿qué les digo? Esto de la doctrina, ay, no, esto de Renier, Kate Renier, es el degenerado este, que hace muchos años, se llevó a, bueno, la hija de Pox, dice que ella, hace, no sé, 16 años, estuvo en esas reuniones, yo le quisiera decir a la hija de Pox, que para que la aceptaran, tenía que mandar una foto desnuda, y en esa foto desnuda, aceptar que le pusieran, o que le tatuaran, junto, a, pues, órganos sexuales, una K, que reunían, una K, una R, bueno, esa es una, eso era, única y exclusivamente a las mujeres, en el caso de Emiliano, Emiliano, eh, Salinas, o Chelli, él dice, no, yo ya me salí, me acabo de salir, porque me di cuenta que es una porquería, ah, es por una porquería, pues, te estuviste muchos años, hasta ahorita te diste cuenta que era una mierda, a ver, ¿qué hacía Emiliano ahí? es que es inconcebible, que el hijo de Salinas, teniendo todo el poder, porque tiene todo el poder, todo el dinero, todo lo que él quiera, esté metido en un negocio, de leprosos, no, no, ese era un negocio espantoso, Milú, llegué tarde, pero llegué, besos, Ana, ¿es correcto? ¿Qué opinas del plan de austeridad de AMLO? Porque a nosotros, los trabajadores del ISTE, nos quitaron todo, hijo estufeo, saludos superlino, que a veces somos más, Nino, también queremos, este, orden de aprehensión, para Romero de Champs, no, Romero de Champs tiene que entrar a la cárcel, no, mira, Romero de Champs, tiene que entrar Rosario Robles con la estafa maestra, tiene que entrar Eviér Pérez Magaña, tiene que entrar Luis Enrique Miranda, que es el mejor amigo de Peña, pero, a Peña no lo van a tocar, pero a su mejor amigo sí lo pueden entrar a la cárcel, ¿por qué no? Yo creo que, ahorita la cárcel, de los, pues, que estuvieron junto a Peña, la tienen aquí en el cerebro, de que en cualquier momento los van a prender, en cualquier momento los van a detener, ¿qué sucede con este cuate, que va allá en Palma, Mallorca, va saliendo y lo aprenden, la policía española, él imaginó que no lo iban a prender, es más, no se hablaba de orden de aprehensión, se hablaba de que le habían congelado las cuentas AMSA, pero Santiago Nieto dijo, vamos a descongelar las cuentas de la empresa, para que se puedan pagar los salarios, entonces, esto yo creo que lo gratificó enormemente, ¿qué estaba haciendo en Palma de Mallorca? ¿qué estaba en un plan de negocios? Bueno, es un lugar paradisiaco, entonces, o fue a pasear, o fue a, a darse baños de pureza, y bueno, pues, lo cacharon y lo aprendieron, Nino, preséntate a una hermana para hacerte tío, este, ¿cómo ves los seis meses del gobierno de AMLO? No, ya no estoy de acuerdo con eso, un año, el 1 de julio, primer informe de gobierno del presidente constitucional de los Estados Unidos, Unidos Mexicanos, López Obrador, imagínate a Peña, Peña yo creo que no puede ver la mañanera, porque le da diarrea, digo, si él no podía, no podía improvisar nada, si improvisaba se equivocaba, mira lo de los 10 mil años, estoy de acuerdo, se equivocó, sí, la jetió, y la jetió, pero que Peña, porque el otro, con el Instituto Politécnico Nacional, dijo, hace 50 decenios, hace 500 años el Politécnico Nacional lo fundaron, pues lo fundaron hace 500 años, si hace 500 años es cuando llegó Hernán Cortés, cambiarte el Poder Judicial, por si los jueces los liberan y usan el dinero, eso no lo sé, ni no ganó, ¿no eres chayotero? No, pero pues todo mundo, mira ya me pusiste muchos signos, ah ya me pusiste muchas bolsas de dinero entonces ser chayotero, pero no me pongas tantas Roberto, porque nada más fue un millón lo que me dieron, una madre, y eso es lo que ellos dicen, pero que además está facturado, urge detención al líder petrolero, Roberto Champs, Peña no entiende la mañanera, Peña no entiende nada, Peña es muy inepto, míralo en ola, no sé si estoy viendo a Del Mazo, o estoy viendo a Omar Payat, o estoy viendo a Peña, pero los tres se me hacen nefastos, ¿crees que caiga Lozoya? Tienen que caer, ven a transmitir a Zócalo de Puebla, y después nos vamos a echar unas semitas, ay sí, esa sí me gustó, ay sí, sí, esa semitas, no sabes, Pechocho saludos, dice Nidia, desde Coahuila, te mando un beso yo también hasta Coahuila, porque no me respondiste lo del Issste, es que no me acuerdo que dijiste, del Issste a Issste ni de Chiste, ah, de que les estaban quitando lo del trabajo, sí, ¿qué te digo? ¿les están quitando el trabajo? ah, bueno, no más a los del Issste, también a los del Instituto Mexicano del Seguro Social, Nino ganó Morena Puebla y Baja California, gana Morena Puebla y Baja California, también lo gana Morena, hace 36 años llegó por primera vez el Partido de Acción Nacional, pero mira, yo creo que ahí llegó no porque ganó el PAN, sino porque a Carlos Salinas de Gortari, le convenía, imagínate, imagínate, 32 estados de la república, y bueno, pues todos eran del PRI, entonces lo más sencillo, era legitimar a Carlos Salinas de Gortari, en el momento que ganan, ellos una gubernatura, eso legitima al presidente de la república, es que ya no son todos los estados PRIistas, ni no tienes mucho garisma, no necesitas chayote, compa, no, ¿sabes qué? yo creo que me da, ¿sabes qué me da rabia? que me hayan metido a fuerza, no, eso me da, no sabes, saludos Nino California, César, te mando un abrazo, saludos Nino, yo no creo que seas chayotero, mira, ¿sabes qué? es que, cuando el Inay te dice que eran 15, y tú vas en el lugar 36, pues no se vale, bueno, ya, me llega tu corbata Nino, está padre, saludos, Morales Montiel, Verónica Rojas está viendo el video, Nino, más programas como este, sí, vamos a ser muchos, tenemos los mismos gustos, gourmet, somos el uno para el otro Nino, casémonos, saludos de Aguascalientes, Nino, para mí, aparte Pipi, ¿cuándo carajo es tu programa de radio y tele? te admiro Nino, Nino, ya habías, ya te habías perdido, ¿on tabás? Nino, un youtuber cocinando la novia dijo que quiere entrevistarte, sí, ah, perdón, esto es así muy simple, para entrevistarme nada más es ir y entrevistarme, nada de que una cita, ¿cuándo lo puedo ir a entrevistar? no, no, llegan y ahí me entrevistan y ya, no hay que ponernos de acuerdo de nada, saludos Nino desde Poza Rica, saludos desde Guadalajara, Jalisco, la tierra del tequila y las tortas, hay las tortas ahogadas maravillosas, saludos de Tetecamec, Anabel Vázquez, me encanta escucharte, a mí me encanta que me escuches, Luis Alberto Godoy, Ninin Canayín, chá, léenos de este lado, Nino y Carlos Marín, porque no están en la lista, ay mira, los que no están en la lista no me importa, ni me interesa, y los que están en la lista tampoco me importan, me importa el mío, es lo único que me interesa, lo demás me vale más, si están o no están, no me interesa, si lo son o no lo son, si robaron y se llevaron mucho dinero, me vale, este, Nino la Gaveta y Peña fue un cuento de hadas, no, no, eso no fue un cuento de hadas, fue una operación, fue un negocio, un cuento de hadas es cuando, los cuentos de hadas son de Disney, y entonces al final el príncipe se casa, pues con la sirvienta, con la doméstica, no sé, con la que es muy pobre, y se casan y son felices para toda la vida, aquí no, aquí fue al revés, se casaron hace 10 años, y después de 10 años le dieron 100 millones de pesos por el finiquito, ¿en qué les afecta a los periodistas el chayote? No, no, afecta al, el chayote no les afecta a nada, su imagen y su credibilidad, o sea, te vendes al mejor postor, ¿no te debe valer ese dinero del pueblo como tú? Pues sí, saludos desde Tuxta Gutiérrez, saludame, te extraño en la tele, saludos Nino desde Oaxaca, ahí es Santiago, Jesús, ya a la mañanera, y ni 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 canayín, chiquitingas, parín, saludos Nino desde el puerto de Veracruz, Nino, ¡por paz! Ya vuelta a la página de la, ay sí, ya pecha yo, ya al carajo, ya martillo también, bueno, vamos a otra cosa, ya nada más le platico, fíjese que Romo apuesta 100 a 1 a que no habrá recesión, este es el titular del periódico Milenio del día de hoy, hubo una reunión, a la que me invitó Romo, una reunión privada, en el Hotel Camino Real, y bueno, pues él, muy amable, muy amable, subimos una foto con él y todo, ay, el Romo, el Romo, bueno, y dijo cosas muy interesantes, ¿cómo es mi relación con el presidente? todos quieren que yo renuncie, y que yo voy a renunciar, no voy a renunciar nunca, estoy muy a gusto con el presidente, y él también está muy a gusto conmigo, pero apuesto 100 a 1 a que no va a haber una recesión, la recesión tenemos que entender que seis meses, seis meses, durante seis meses, debemos estar abajo de punto cero, abajo de punto cero, el crecimiento económico, y ya, en ese momento se declara la recesión, no vamos a llegar a eso, si estás tres meses o dos meses abajo de punto cero, y vuelves a subir, ya no tienes recesión, eso es lo que les está apostando, saludos desde Pachuca, bueno, y había otra que te quería yo enseñar, pero ya no sé dónde la recesión, ah, los gobernadores van por la unidad, esa ya te la enseñé, yo creo que es todo, yo creo que es todo lo que tenía que platicar, ah, el calendario único, entonces el calendario único, a ver, yo no entiendo lo de la Secretaría de Educación Pública, que hasta el 2020 vienen los cambios en los contenidos, pues entonces, ¿por qué? a ver, yo creo que, pensar en un modelo, un modelo educativo, es muy sencillo, ya no es complicado, con la internet, podemos auxiliarnos de todo lo que tienen otros países, tenemos que adaptarlo, balcanizarlo, si tú quieres a nuestro modo, a nuestra forma de ser, a nuestra ideología, a nuestra idiosincrasia, pero ya no es difícil, ya no tienes que empezar de cero, o de una hoja blanca, para hacer, todo lo que son los cambios, al modelo educativo, nos la pasamos ahí llorando, de que, ay Dinamarca, ay Noruega, ay Finlandia, pues ay, 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 ellos si le apuestan a la educación, nosotros, dime, si tenemos el 8% de alfabetas, alfabetas, que no saben leer y escribir, en toda la República Mexicana, pues no vamos a avanzar, pero, yo no estoy de acuerdo, con lo que dijo el Presidente de la República, vamos contra el dinero en efectivo, porque lo vamos a acabar, a ver Presidente, ¿a dónde hay cajeros? Hay lugares donde no hay cajeros, hay poblaciones en donde, ¿qué hace la gente para poder comprar, o para poder sacar su dinero? Si se ve derecho al periódico, es el caso que la BOMO hace ver correctamente, ¿entrevista a Rombo es presidenciable? No, no es presidenciable, él es un hombre muy rico, inmensamente rico, mira, yo no sabía esto, hasta el día que estuvimos con él, tiene inversiones en 20 países, entonces, este negocio de Vector, está en 20 países, imagínate, imagínate, la lana que tiene Poncho Romo, toda, bueno, está muy a gusto, está muy contento, y después, no se echó un discurso, empezó a platicar su relación, con el presidente, y al final, todo el mundo, de pie, aplaudiéndolo, nos ganó a todos, que no éramos muchos, bueno, no se necesitaba ser muchos, pero, 100, 150 sí éramos, 100, 150 sí éramos, ahí en el camino real, y todos invitados por él, bueno, ya me voy, muchas gracias, salúdame, Marcela, te mando muchas veces, Nimin, Canallín, Felipe, Godínez, entre México y China, con la tecnología, salúdame, por favor, Tere Hernández, o Tere, sí, ¿creen que quiere ser gobernador de Nuevo León? No, 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 es inmensamente rico, ese no va a ser gobernador de nada, él ni le interesa, ahí va, o Ildefonso, o Bajardo, o Latatis, cualquiera de los dos, pero él no, él no va a ser gobernador, y mira que se oye, Nino, no te vayas sin antes mandar un beso, ahí está el beso, nos vemos, buenas noches, muchas, muchas gracias, mañana, mañana nos vemos, me despido de usted, mi nombre es Nino Canón, estamos en Tabasco, saludos a Alex, Tere, saludos, Elizabeth López, besos, Nino, denuncia a Benito Baena, ex líder sindical del servicio de transportes eléctricos, Nino, eres la neta, qué bueno que regresaste, baby, bueno, saludos, 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 ya, adiós,